Maestros, con mucho respeto, vamos Conmigo Cuando te alumbre el sol, tenderás Podrás dejar de amarte, pero nunca olvidarte En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te ves el viento, tenderás que recordarme Cuando te ves el viento, tenderás que recordarme ¡Echa! ¡Maestros! ¡Viva Gonzacán! ¡Escúchame! No habrá sitio en el mundo, adonde tú puedas marcharte Tratando de arrancarme, de tu recuerdo podrás mancharte Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda Pensarás, pero como yo, ninguno ¡Echa! Y esta es su música, Colombia Desde Ecuador, con cariño Señor alcalde En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza Y gritarás mi nombre, todas las noches, desde tu alcuba Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme Ya me puedo ir ¡Seguimos!